Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media. Es un gusto estar con ustedes al inicio de este año nuevo y deseamos que este año de 2024 sea un año lleno de realizaciones, de paz para todo el mundo y que a través de este medio también podamos ir tomando conciencia de nuestra misión como comunicadores para transmitir la verdad que nos hace libres y comunicar muchas experiencias, contenidos de esperanza, señales de vida en medio de tantos pueblos y realidades que vivimos todos los días. Hoy también queremos continuar nuestros diálogos de esperanza, diálogos de conocimiento, diálogos de discernimiento frente a los desafíos que como sociedad, como iglesia estamos viviendo actualmente, principalmente al inicio de este año en medio de tantas situaciones de guerras, de violencia, de amenazas en contra de la vida y queremos ser este medio de esperanza para ayudar a tantas personas que hacen experiencias muy tristes en estas realidades para recuperar su dignidad, su valor, su capacidad de lucha para poder continuar y ojalá logremos que otro mundo sea posible. Y dentro de la temática que queremos trabajar un poco en este mes es partiendo un poco del mensaje que el Papa Francisco ha enviado a todos los católicos y también de otras denominaciones religiosas del mensaje mundial, de la jornada mundial de la paz que se realizó el primer de enero y que tiene como título Inteligencia artificial para construir la paz creo que es un tema nuevo que se está todavía estudiando, descubriendo y como este tema de la inteligencia artificial pueden ayudar a construir la paz a dar esperanza a tantas personas y también la posibilidad del acceso que nadie se quede excluido de este medio para poder así realizar la vida plena como nos pide Jesús he venido para que todos tengan vida y vida en abundancia ¡Gracias! ¡Gracias! Y tenemos la dicha para dialogar con nosotros en esta tarde la doctora Albertina Navas es doctora en comunicación también es consultora en comunicación digital directora de comunicación estratégica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador también facilitadora del curso para líderes católicos del dicasterio para la comunicación de la Santa Sede y asesora de plataformas digitales del Consejo Episcopal Latinoamericano bienvenida Albertina es un gusto tenerla aquí con nosotros en esta tarde para compartir toda la experiencia de este mundo digital de estas plataformas y como la inteligencia artificial puede nos ayudar a trabajar para crear este mundo nuevo bienvenida Muchísimas gracias un gusto estar aquí muy bien Albertina el Papa el primer de enero envió un mensaje a toda la iglesia hablando un poco de la de la belleza de la creatividad de la inteligencia humana de descubrir tantas formas y posibilidades de que nos comuniquemos para crear comunión dentro de esta cuestión de la inteligencia artificial pero también algunas preocupaciones de cómo este instrumento puede nos ayudar a crear comunión fraternidad pero también amenaza usted como comunicadora que trabaja así dentro de este ámbito de plataformas de inteligencia artificial cuéntenos un poquito qué es la inteligencia artificial muy bien bueno ahí partamos de los conceptos básicos tanto de inteligencia y por qué es inteligencia artificial claro una plataforma de inteligencia artificial es la que en teoría es capaz de relacionar mucha información del entorno para tomar decisiones complejas como si fuera un humano la idea la idea es intentar replicar las capacidades de un humano pero ahorita lo curioso es que están excediendo las capacidades de un humano porque puede por ejemplo relacionar volúmenes de datos tan grandes que realmente nuestra capacidad actual como humanos no nos permite claro lo importante de la inteligencia artificial es que tengamos claro que tiene tres niveles de profundidad la inteligencia artificial es el concepto madre de todas las tecnologías que a partir de patrones encontrados en la información toman decisiones tenemos dentro de la inteligencia artificial el conocido como machine learning o aprendizaje automático el aprendizaje automático toma información del exterior y va tomando acción respecto de eso y el aprendizaje profundo o deep learning que ya es que la máquina toma decisiones solo entonces poniéndole un ejemplo el machine learning es como decir que yo llego a mi casa y mi refrigeradora me dice mire ya se le acabó el queso le recuerdo que tiene que comprar el queso en las próximas 48 horas hasta ahí está pero el más profundo sería que yo llegue a mi casa y me diga Albertina ya le llegó el queso que le compré porque ayer se lo terminó e hice el pedido al supermercado al que usted siempre va y compré el queso que usted siempre compra a ese nivel es al que llega el aprendizaje profundo ya y bueno es una novedad porque no es que estamos así tan acostumbrados con todos estos conceptos de usar esta inteligencia artificial por un lado las cuáles son las motivaciones que llevaron a crear esa inteligencia artificial porque como humanos si podemos hasta un cierto punto encontrar soluciones y respuestas pero es es una política de algunos grupos de algunos gobiernos como es es una preocupación de sustituir el hombre porque las máquinas pueden todo yo creo que un poquito a veces parte del miedo en qué sentido el el objetivo principal de la inteligencia artificial es poder hacer prospección es decir poder tener unos escenarios donde yo baje la probabilidad de error y tenga más probabilidad de éxito entonces esa es la idea de para qué intentamos que las máquinas tengan estas grandes capacidades para básicamente gestionar el riesgo y mitigar la posibilidad de error ya bueno bueno sí porque necesitamos aclarar todos estos conceptos porque la gente a veces nos pregunta padre y cómo es eso para qué sirve y bueno en este ámbito de inteligencia artificial cómo funciona supongamos yo necesito de un texto que me hable de determinado asunto y pongo ahí uso la plataforma que trabaja GPT que trabaja esto y ella me da toda la información ¿cómo me quedo yo frente a eso que no tengo capacidad para producir o necesito de la inteligencia artificial dentro de como usted decía para ayudar a complementar correcto la inteligencia artificial trabaja con algoritmos ¿qué son los algoritmos? básicamente son patrones de acciones que se cumplen frente a condiciones dadas ¿cuál es el algoritmo con el que estamos más relacionados cotidianamente? el semáforo si está en rojo paro si está en verde sigo si está en naranja es una alerta que tengo que ir bajando la velocidad entonces yo ya sé que esa esa información del color me genera una acción la inteligencia artificial hace eso pero relacionando miles de variables al mismo tiempo entonces que me permite por ejemplo hay plataformas que lo que hacen es estudiar el comportamiento por ejemplo de inversionistas en bolsa y poder inferir cuál inversión podría tener más probabilidad de éxito que otra y se puede usar en muy distintos campos por ejemplo en la universidad usamos inteligencia artificial en distintos aspectos desde la dirección de comunicación un lado es la inteligencia generativa eso significa que por ejemplo le decimos a una plataforma que utilizamos quiero hacer una publicación pensada en jóvenes de 17 a 18 años que estén buscando tal carrera y que tengan tal estilo de vida y me hace una sugerencia esa es una inteligencia artificial generativa que me ayuda a crear contenido a partir de la información que recibió de muchísimas fuentes por muchísimos años otro tipo de uso de la inteligencia artificial por ejemplo en la universidad nos hace mejorar la prospección que significa eso mejorar la perfilación de un potencial estudiante de manera que yo pueda ofrecerle una motivación que sea más pertinente por ejemplo hay personas que podrían pagar el arancel completo de la universidad pero hay personas que no podrían y que si yo logro identificar correctamente su perfil y que con una ayuda económica van a poder estudiar en la universidad eso me permite poder ampliar el acceso a la educación superior en un perfil en el que de otra manera no se podría entonces la inteligencia artificial tiene fíjese desde estas aplicaciones tan sencillas de algoritmos básicos o de generación de contenidos hasta estas aplicaciones prospectivas de toma de decisiones complejas disculpa la ignorancia sin el campo de la inteligencia artificial estos algoritmos que trabaja que analiza prácticamente así hay hay un un soporte de que él logra captar todas las informaciones que hay en las distintas plataformas para generar esto que trabaja los algoritmos hay información que él hace un discernimiento esa es la gran pregunta y por eso fíjese justamente estamos trabajando muchos de quienes estudiamos estos temas en una disciplina que ahora se llama algorética ¿qué es la algorética? justamente es la gestión ética de estas plataformas tecnológicas para que el resultado intente ser más neutral ¿qué pasa ahorita? los algoritmos de la inteligencia artificial toman la información ahorita se dice que tomaron desde el 2000 por ejemplo pero en los desarrolladores en su mayoría son hombres por ejemplo entonces hay un sesgo de género por un lado si todos son blancos occidentales hay un sesgo también de origen en fin entonces la algorética justamente lo que busca es que hagamos esas consideraciones éticas para poder alimentar a la información de manera balanceada de manera que el resultado que me proponga la inteligencia artificial haga todas las consideraciones posibles del entorno si es que es interesante aclarar estos conceptos para que nosotros tengamos así una idea de lo que se hace como se hace cuando se hace porque el papa en el mensaje que ha mandado él dice al mismo tiempo los progresos técnicos científicos haciendo posible el ejercicio de un control sobre la realidad nunca visto hasta ahora están poniendo en las manos del hombre una vasta gama de posibilidades algunas de las cuales representan un riesgo para la supervivencia humana y un peligro para la casa común puede suceder esto por supuesto la inteligencia artificial igual que cualquier otra plataforma puede representar un riesgo en tanto en cuanto su uso no responda a consideraciones éticas por ejemplo la inteligencia artificial ha abierto muchos riesgos de privacidad se han encontrado por ejemplo casos de pedófilos que se escudan en personajes creados con inteligencia artificial que interactúan con jóvenes los confunden y eso deriva en un escenario de abuso por ejemplo roban sus datos luego los extorsionan a partir de tener información íntima de ellos o finalmente pueden consumar un acto de abuso entonces efectivamente como cualquier tecnología así como nos da muchos beneficios abre un espectro de posibilidades al riesgo por eso justamente estoy ahora también aprendiendo y trabajando en una disciplina que es muy reciente que se llama humanismo digital el humanismo digital justamente lo que busca es la consideración del ser humano detrás de la tecnología es decir evitar lo que llamamos la dictadura tecnológica pensar que porque es el resultado de la tecnología es por defecto bueno y verdadero cuando no necesariamente es así sino que hay que tener una visión crítica respecto del resultado pero activamente también aportar a que la información que alimenta ese algoritmo sea a su vez obtenida con consideraciones éticas dentro de este ámbito de la privacidad porque hoy día nosotros estamos expuestos ya con el celular sabe dónde estás lo que publica lo que hablas todo entonces en ese sentido usted decía que la inteligencia puede usar de estos datos y crear así no sé situaciones disponer públicamente cosas personales correcto y por ejemplo aquí hay un riesgo muy importante que los jóvenes por ejemplo y algunos sectores deben estar muy alertas que es el de los deep fakes que es eso estos son videos generados por inteligencia artificial que lo que hacen es a partir de videos reales de una persona o fotos de una persona identifican los puntos de gestualidad y le impostan un audio distinto al original entonces parece que esa persona dijo eso e incluso casi coincide perfectamente su gestualidad con sus labios y parece que dice eso y entonces se pueden hacer videos donde estas personas parezca que dicen disparates o cosas que puedan llegar a ser de seguridad nacional le comento una anécdota en unas clases que di en centro américa a unos jóvenes líderes políticos casi siempre hago la pregunta si ustedes reciben amenazas por redes sociales y subió la mano casi todo el salón y les digo y algunos de ustedes han sido víctima de deep fakes todos la mayoría exiliados de nicaragua de otros lugares de centro américa que a quienes les hicieron deep fakes de parte o del poder o de la oposición les acusaron falsamente de haber hecho cosas contra la seguridad nacional y tuvieron que salir de sus países por dios la cosa es seria la cosa es seria dentro de la cuestión de una noticia con tantas fake news que hoy día funciona normalmente por ahí que es creíble o no si la inteligencia artificial nosotros generar una noticia es verdadera es falsa como creer en esto si este es un tema importantísimo que es el que llamamos de la desinformación y la desinformación es también importante comprender que tiene matices no es tan simple como información falsa porque si no claramente la podríamos reconocer a veces puede ser información falsa en contextos verdaderos puede ser información verdadera en contextos falsos o información verdadera sin contexto por ejemplo es cualquier forma de manipulación en que podemos conducir a un tercero a una conclusión no válida y la inteligencia artificial puede ser muy susceptible a eso porque como depende de aquella información que yo le doy para que genere un resultado efectivamente puedo inducir a un error y fíjese algo muy interesante estuve en diciembre del año pasado en un congreso de comunicación en Jordania y ahí estaba era organizado por la liga árabe de periodistas de investigación y este era un tema recurrente de interés y preocupación y justamente lo que habían identificado por un lado hay una tendencia muy interesante del periodismo que es la verificación de datos y un medio en la universidad de Westminster en Reino Unido nos compartía que han llegado a la especificidad de poder identificar a través de un algoritmo cuáles de todos los errores que tiene una noticia vale la pena corregir porque si corrijo todos saturo al lector y se va a olvidar quizá de los de los que sean más importantes por fijarse en la corrección del título o de la ortografía entonces imagínese el nivel de especificidad eso para mí en cambio es una muestra de esperanza así como hay un desarrollo tecnológico que abre riesgos hay también un desarrollo tecnológico que nos llama al rigor y al pensar en el impacto de la persona que está detrás de la tecnología y al otro lado del contenido sí porque una de las dimensiones de que habla el papa en su mensaje es que por detrás de la inteligencia artificial tiene que estar el humano si no no logramos como se dice el código no es compatible correcto dentro de este mundo digital es complejo complejo pero al mismo tiempo como usted compartía nos ayuda a a dar pasos nos ayuda a avanzar en algunas dimensiones después otra cosa que el papa sí tiene algunas preocupaciones es que también como decíamos depende en qué manos está la quien como se dice coordina la inteligencia artificial porque si está en manos de un grupo que tiene intenciones de provocar una guerra nuclear entonces el papa hablaba de estos robots digitales que pueden provocar guerras es posible esto totalmente de hecho la inteligencia artificial ha permitido mucha más precisión en los ataques letales de una guerra de hecho eso ya se visualizó en la guerra de ucrania entonces por eso es que yo creo que es tan importante el llamado a la paz del papa del uso de la inteligencia artificial para la paz y ahí mi llamado es más bien a quienes somos usuarios porque no podemos ser usuarios pasivos es decir nosotros podemos conformarnos con decir bueno yo uso la inteligencia artificial bien y con eso hice mi papel pero yo creo que ahí no termina sino no solamente yo la uso bien sino yo alimento con información suficientemente validada rigurosa balanceada para que las plataformas den un resultado interesante y correcto y por eso es importante sí tener solvencia en el uso de las plataformas porque si no ese trabajo lo va a hacer alguien más y no necesariamente quien haga esas consideraciones éticas en ese sentido me parece que la comunidad europea ya intentó establecer algunas normas orientaciones para la cuestión ética de cómo usar la inteligencia artificial y algunas cosas también salió en Estados Unidos pero en el resto así no hay así todavía un código de ética de cómo trabajar estas cuestiones correcto incluso hay un documento una suerte de manifiesto de la Casa Blanca incluso sobre sus preocupaciones y recomendaciones respecto de la inteligencia artificial sin embargo si uno va al detalle se da cuenta que no son específicas de la inteligencia artificial sino en general del respeto a la privacidad del respeto a la dignidad de la persona y entonces es indistinto cuál sea la plataforma de uso lo que hay que respetar son los valores primarios la persona per se su dignidad y sus valores entonces eso es lo importante yo creo que no es necesario per se una regulación específica siempre y cuando se comprenda que el comportamiento y la inteligencia artificial está enmarcado en un marco más amplio ya claro claro sí 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 no porque este Geoffrey Hinton que se llama el padrino de la inteligencia artificial él trabajó mucho tiempo en Google y después se retiró y hace algunas declaraciones así que también él dice que la inteligencia artificial puede provocar el fin de la humanidad su mal uso pero también él cree que es posible avanzar aún más porque estamos todavía en fase de descubrimiento de todo este mundo correcto por eso por ejemplo a mí me encanta un titular de Harvard Business Review que dice la inteligencia artificial no va a sustituir a los humanos pero los humanos que manejen con solvencia la inteligencia artificial si van a sustituir a los humanos que no manejen inteligencia artificial y yo creo que ese es el reto es decir es verdad y es es prudente tener cuidado al riesgo pero hay que gestionar el riesgo no evitar la acción porque creo que la acción de personas de pensamiento crítico y de actuar ético es el que puede hacer la diferencia en los resultados del uso de estas plataformas y con relación a cuestión trabajo porque algunos especialistas dicen la inteligencia artificial puede generar millones de empleos pero también la perda de empleos mucha gente va a ser despedida porque el modo de trabajo manual que nosotros hacemos ya no tiene sentido si la inteligencia artificial sustituye un poco algunos de esos trabajos humanos como se da esto hay desempleo yo creo que va a ser un proceso natural que lo hemos vivido con cada grande ola tecnológica por ejemplo yo trabajé hace tiempos en un periódico impreso y claro ahí teníamos en el museo del diario el linotipo y en su momento había quienes eran linotipistas y luego ya no existían los linotipistas y seguramente ellos pensaron en su momento que la radio los iba a sustituir que internet los iba a sustituir y así entonces efectivamente hay posiciones o roles que si se terminan porque ya dejan de ser pertinentes en el entorno pero se crean muchos otros cuando había linotipistas no era pertinente un periodista digital multimedia o transmedia ahora sí entonces de igual forma por ejemplo habrá muchos cargos que eventualmente desaparecerán porque no son pertinentes pero se crearán muchos otros que yo creo que tendrán mucha relación con el manejo de datos es decir la gran competencia del mercado laboral va a ser la capacidad de gestión de datos y la toma de decisiones con base en datos también con relación a la cuestión que la inteligencia de inteligencia artificial puede colaborar muchísimo complementando el trabajo humano en el sentido de la medicina hay hay una amplitud de descubierta muy grande por supuesto eso es un campo por ejemplo de alto impacto positivo en que la inteligencia artificial puede revolucionar buscando alternativas de tratamiento a ciertas enfermedades que de otra manera no serían posibles a poder proyectar la posibilidad de riesgo de enfermedades en ciertas poblaciones a poder identificar los niveles de riesgo de ciertas de ciertos segmentos de la población entonces más bien ahí es un campo en el que podría ser de alto impacto social también el campo de la agricultura en varias dimensiones de la educación por ejemplo por supuesto uy en la educación en todo hay un libro justo que estoy leyendo y les recomiendo que se llama Mundo Conectado y de lo que habla es del impacto de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la vida desde el marketing publicidad ventas guerra el ámbito militar incluso la religión y la espiritualidad porque ahora también hay nuevos planteamientos filosóficos que uno que derivan de pensar que eventualmente la inteligencia artificial pueda tomar decisiones sola entonces tiene o no tiene conciencia en fin podemos hacer disquisiciones filosóficas a partir de eso si porque otro día estaba leyendo algo y alguien decía si yo me comunico con Dios a través de la inteligencia artificial es Dios con quien me comunico porque hay siempre dudas exactamente bueno si Dios nos ha dado la capacidad de descubrir y creo que es gracia suya que nos ha creado humanos con esa posibilidad entonces creo que también descubriendo este medio podemos tener más posibilidad de conexión de hacer un proceso correcto de ayuda para comunicarme con Dios no es que la inteligencia artificial va a substituir mi fe mi manera de vivir como católico como cualquier otra persona pero si creo que puede nos ayudar a mejorar la calidad de nuestra relación con Dios por supuesto y ahí hay bien hay hay ejemplos bonitos de formas de evangelizar a partir de canales digitales de hecho el dicasterio de la comunicación de la santa sede tiene un área de evangelización digital muy importante y cuando me preguntan a veces a mí en algunas clases y crees me dicen que vale la pena cuál crees que son las principales motivaciones digamos de embarcarnos en esta ola de la evangelización digital y yo digo hay dos una positiva y una por contraste de lo negativo empecemos por la negativa la negativa yo les digo es muchas otras personas por ejemplo en nuestro caso que no son de la fe católica lo hacen muy bien entonces es un espacio que si no lo hacemos igual de bien lo vamos a perder primero eso digamos es un tema como un poco básico de competencia visibilidad y espacios y otro les digo es que tenemos el principal liderazgo que ha sido por ejemplo el Papa Francisco el Papa Francisco es líder en redes sociales el Papa Francisco está en el número uno dos o tres a las cuentas de mayor influencia en Instagram en Twitter y a veces usa alguna otra y tuve la oportunidad de visitar justamente Santa Sede en el marco de una invitación de signes que conversábamos con el prefecto y nos mostraban que hay una planificación de redes sociales para las redes del Papa y él las revisa y donde él pone la F son los posts que se publican y por ejemplo él dice no, no, no hagan refritos de mis homilías me hacen un video para Instagram eso da cuenta del peso que él ve que tiene esta comunicación en nuevos medios entonces yo digo qué inspiración necesitamos si ya tenemos a nuestro líder siendo voz y ejemplo de esa posibilidad sí, porque he visto que él usa también esos shorts que ahí son un minuto pero bien trabajado con imágenes eso crea impacto porque hoy día en el mundo de la comunicación el texto sí es importante pero la imagen habla mucho hoy entonces hace una visibilidad de su magisterio correcto y fíjense que hay algunos estudios del manejo de Twitter del Papa Francisco que muestran que su principal audiencia son no católicos y por qué porque sintonizan con su mensaje de valores que les parece que excede una iglesia y ven en él una referencia entonces fíjense la gran lección de vida que nos da con su propio actuar en redes usted usted como como perdón facilitadora de cursos de la Santa Sede también de las estrategias de la plataforma del CELAN también de la de la Universidad Católica del Ecuador ¿cómo es el mundo juvenil en este ámbito de la inteligencia artificial? ah bueno eso es algo que nosotros nos toca gestionar y aprender todo el tiempo ¿qué nos han dicho los chicos jóvenes los que están como entre 15 18 años que son en nuestro caso la universidad un público importante nos dicen a nosotros no nos interesa lo perfecto es como que a veces dicen excesiva producción como que fuera todo perfecto cuando a veces por eso para ellos tienen mucho éxito redes como Be Real que es tómate un selfie el rato en el que estés aunque estés despeinado aunque estés yendo al baño aunque salgas del gimnasio lo importante es ser real ser auténtico más que ser perfecto primera cosa que nos dicen lo segundo que nos dicen es importan momentos más que una historia gigantesca que me cuentes todo todo el tema cuéntame momentos del día y voy a entender la historia entonces ellos tienen una forma de narrativa a partir de momentos que llaman y lo tercero es que es curioso que esta es una generación que si tiene una motivación fuerte de hacer un cambio pero nos hacen una observación ética importantísima y nos han dicho así los chicos en todos los focus group a ver las generaciones anteriores arruinaron el mundo así que nosotros lo vamos a cambiar pero ustedes no me van a venir a decir cómo hacerlo pero bueno digamos rescato de ahí que hay una sensibilidad a que hay una contribución que hay que hacer y en el ámbito iglesia católica de estas organizaciones del CELAM del dicasterio para la comunicación del trabajo que como universidad hay hay así recepción de esta dimensión de la inteligencia artificial o hay así todavía un poco de resistencia y juro ahí sí siendo sincero sí hay todavía un poquito de resistencia en varios espacios que hemos tenido la oportunidad de compartir el caso del CELAM donde se hizo un proceso de renovación además de la renovación institucional que fue profunda también hubo una renovación de imagen de marca desde logotipo hasta todas sus redes sociales y página web y siempre me preguntan cuando presento el caso ¿cómo convenciste a tantos sacerdotes? efectivamente es difícil porque puede haber por un lado quizás el pensamiento de que ¿para qué? o de que se abre una ventana a un mundo desconocido y riesgoso que quizás no estemos en capacidad de gestionar entonces yo por ejemplo celebro mucho este cambio fuerte que ha dado el CELAM porque ha sido un salto cualitativo que le ha acercado a muchos públicos que no lo veían como una fuente relevante de información y ahora sí que en un momento quizás ese punto de atracción y convergencia fue que la información estaba más digerida mejor hecha pensada en formatos digitales más más ágiles más modernos y a partir de eso se fueron conectando con la información y con el mensaje entonces yo veo que eso es muy importante y veo mucho también que cuando hay personas que tienen cambio de estabilidad porque hay personas de la iglesia que son influencers bien interesantes en TikTok en Instagram en Facebook en Twitter y ellos van haciendo una diferencia y van como es literal una evangelización en entornos digitales entonces yo creo que es un proceso digo yo como de doble evangelización a la iglesia en las plataformas digitales y la iglesia a la comunidad en todo el porque no sé así veo un poco también la tentación a veces porque supongamos el Papa Francisco insiste que las homilías deben ser bien preparadas y que también la inteligencia artificial puede colaborar para que uno pase un mensaje creíble que motive que sea de esperanza pero también imagino un curita que no se prepara mucho lleva el celular en la misa baja ahí la homilía del evangelio de tal día y la inteligencia artificial me da la homilía lista y ahí la gente dice bueno el padre leyó del celular claro bueno ahí también hay que estar claros que estamos expuestos al escrutinio público y nos pasó me acuerdo que fuimos tenemos un proyecto con la universidad centroamericana de alfabetización mediática informacional que es justamente el ir creando capacidades de competencias digitales y entonces me acuerdo que en un en un colegio muy pobre donde partimos del prejuicio de pensar que no iban a tener acceso a internet y que probablemente no tenían dispositivos al llegar los chicos estaban en el celular y entonces pensamos no nos están atendiendo y cuando terminó la charla me dice estoy comprobando que lo que usted dice el chat GPT dice que es cierto entonces eso les va a pasar a los sacerdotes en un momento los peligreses van a confirmar en chat GPT si la homilía digamos cumple unos parámetros claro claro que interesante que son todas el mundo va a cambiar mucho en ese sentido exacto tenemos ya todo porque también leyendo algunas cosas de estos analistas un profesor decía bueno mis alumnos ya la escritura no entiende nada no porque lo que vale son la imagen el el tiktok o cosas así inmediatas exacto los momentos que decíamos los momentos entonces es una nueva cultura digital que está generando también otros tipos de personas de su comportamiento de su manera de relacionarse es correcto y por eso a veces yo si hago un manifiesto a favor de los jóvenes porque a veces les criticamos mucho no leen es que no leen es que no les importa es que son indiferentes y si realmente hacemos una una comparación entre lo que nosotros a su edad sabíamos infinitamente menos entonces yo digo sí es verdad que no leen de izquierda derecha de arriba abajo sobre papel pero consumen muchísima más información de la que nosotros podíamos consumir a su edad entonces quizás el tema no es obligarlos per se a la lectura tradicional sino acercarles a formas de consumo de información más crítica quizás ya el tema no es el acceso porque el acceso a la información tiene quizás lo que tenemos que concentrarnos en formar es el criterio de cómo poder comprender en este mare magnum de información cuál información es de calidad y cuál información no sí sí claro porque si damos un poco el direccionamiento de los contenidos para que ellos accediendo a las informaciones también haga un discernimiento en ese sentido de que eso es un proceso exactamente que ayuda a crecer a abrir la mente el horizonte el horizonte que no es sólo como teníamos nosotros los libros exacto claro y que ya no se puede creer la primera fuente claro que uno entra sí 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 dentro de esta dimensión de esta de este mundo digitalizado con la inteligencia artificial ya habíamos compartido antes que el papa francisco pide un poco cómo usar todos estos medios para construir la paz hay esperanzas en esto sí 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 yo en ese sentido siempre hay dos visiones frente a la tecnología una utópica y una distópica yo sí siempre sí tengo una visión positiva de pensar que la tecnología siempre es susceptible a un buen uso y siempre mi llamado es hacer activos en el uso porque el espacio que nosotros dejemos pasivamente sin acción es un espacio que puede tomarse la desinformación entonces nunca es suficiente con no usar y peor con satisfacernos con decir bueno yo la uso bien yo no solamente tengo que usar bien sino crear contenido que aporte a que esa esa comunidad que requiere orientación y pensamiento crítico tenga una opción adicional para formar su criterio y bueno el mundo hoy vivimos un contexto social político económico de un gran porcentaje de personas que está al margen de toda esta comunicación porque no hay una inclusión para todos y prácticamente las comunidades de grupos étnicos indígenas afros o la mayoría de la población pobre no tiene tanto acceso a todas estas informaciones a todos estos medios como podemos a través de estos medios digitales de la inteligencia también también ser un signo de esperanza para esta gente bueno afortunadamente cada vez la brecha digital en cuanto a acceso es menor porque ya hay mayor cobertura de la infraestructura de conectividad y los dispositivos están mucho más repartidos yo creo que ahora el gran reto más bien va más allá del solo acceso a la información por ejemplo y es el tema de que haya información diversa en todos los idiomas en el marco de todas las posibilidades de género de etnia de cultura por ejemplo ahora que les comentaba de este congreso de comunicación en Jordania estaban periodistas de 22 países árabes y cuál era su dolor su dolor no era el no tener acceso a las plataformas sino que no hay suficiente contenido en árabe que permita que el resultado de esas plataformas de generación de contenido a partir de inteligencia artificial generen resultados útiles porque es tan poquito lo que el algoritmo maneja de contenido en árabe que el resultado es pobre entonces ahí el problema per se ya no es el acceso es la alimentación del algoritmo a partir de más información en este caso en su idioma y de su contexto sí sí veo que también hay muchas escuelas que están en la selva tiene su conexión ya vía satélite ya hay y como se dice es la cuestión del contenido disponible para que las personas puedan usarlo bajarlo conocer claro le cuento un sesgo de género que notamos de la inteligencia artificial hace poquito en noviembre cumplimos 77 años en la universidad católica y hicimos unos videitos de estos que están de moda no sé si han visto en tiktok que se hacen a partir de personas fallecidas y se les anima entonces es como que esta persona habla y cuenta y hay que ponerle la voz y no había voces femeninas pudimos hacer todos los videos de hombres y en las voces femeninas tuvimos que grabar una voz humana de mujer entonces ya solo en ese detalle vemos un sesgo de género que signo de que es signo de que el algoritmo está mucho más alimentado por información masculina que femenina claro y más en el llamado mundo desarrollado obviamente Europa Estados Unidos que prácticamente son los que tienen un poco la posibilidad de organizar todas estas plataformas estos Google y otras por ahí el mundo del sur todavía no está tan desarrollado en ese sentido y esa esa es la lucha la verdadera sí entonces creo que son es posibilidades pero también muchos desafíos muchos desafíos claro porque el tema de la inclusión correcto y ahí hay esfuerzos que no necesariamente son gigantescos porque uno puede decir bueno pero quizá no soy el secretario general de las Naciones Unidas entonces no voy a hacer ninguna diferencia pero a veces sí son iniciativas de la comunidad por ejemplo les cuento yo viví en Centroamérica viví cinco años en Guatemala y ahí había un grupo muy activo de personas que hacían jacatones ¿qué es eso? una reunión donde había un montón de personas generando contenido para Wikipedia en lenguas mayas entonces eso era fantástico porque balanceaba un poquito uno puede decir es que Wikipedia solo tiene contenido en inglés por eso no es culpa de Wikipedia es culpa de que nadie está subiendo contenido en otras lenguas entonces ese hecho específico hacía una diferencia de manera que si alguien busca algún contenido en lengua Cachiquel por ejemplo se subió mucho en Cachiquel ya tenía una opción entonces a veces esas iniciativas que no necesariamente son muy onerosas pero que sí pueden hacer una diferencia claro que también he conocido a la comunidad indígena de la Suapixana en el norte de Brasil frontera con Venezuela en el último la última provincia de frontera con Venezuela y ellos a través del satélite con un pequeño con un celular pasaban informaciones de su cultura de sus tradiciones de su religión de sus valores y creo que es importante eso como usted dice hay que pasar el contenido exacto porque si no la inteligencia si no tiene todos los dados de muchas informaciones no si se supone ahí informaciones sobre la cultura indígena de los de los no sé de algún grupo aquí en Ecuador claro no hay por eso digo hay que superar el activismo de forward porque digamos es súper fácil estar al otro lado de twitter y darle retweet a todos los que digan la inteligencia artificial no es balanceada ya pero que hago para que sea balanceada ese es el verdadero reto muy bien yendo a la un poco a la conclusión de nuestro diálogo muy interesante creo que aclara muchas cosas para nuestros seguidores gente también que a veces ven el celular oye pero no tiene así tanta información para entender el contexto de cómo se da toda esa inteligencia artificial concluyendo así palabras de esperanza que nos ayude a crear este mundo global con fraternidad con paz con con la vida que Dios nos ha dado bueno la inteligencia artificial es la revolución de esta era y tenemos que verla como una oportunidad que nos abre muchas ventanas de espacio a relacionarnos mejor entre nosotros ampliar nuestros horizontes culturales de conocimiento de acción incluso espirituales de relacionamiento con otras personas y otras instituciones y está en nosotros que no solamente el uso de la plataforma sea ético sino que ayudemos a que la información que permite que ese algoritmo provea información también tenga un comportamiento ético entonces mi llamado es a no solamente al uso ético de las plataformas y los dispositivos sino a la participación activa desde nuestras instancias para alimentar de información rigurosa y de la formación de capacidades críticas frente al uso de las plataformas Albertina muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde compartiendo toda esta experiencia de estudios de profundización de la cuestión de la inteligencia artificial que creo que ayuda a todos nuestros seguidores también a crear esta conciencia de que si la comunicación crea comunión crea fraternidad y nos complementamos como personas a través de este medio que nos ayuda a perfeccionar toda nuestra comunicación para que la vida sea vivida plenamente como Jesús nos ha pedido que tengamos vida en plenitud muchísimas gracias y continuamos nuestros diálogos también en otros momentos porque creo que es un tema nuevo y que se necesita trabajar estudiar profundizar todavía más claro que sí y siempre a la orden hay muchísimas gracias a todos nuestros seguidores y deseamos que este año sea también de profundización y conocimiento de este mundo digital de la inteligencia artificial para crear esta comunión esta fraternidad y la paz universal para todos nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.